hola mis chicas buenas tardes bienvenidas a un nuevo vídeo chicas chicas el fin de semana me fui a entregar las galletas allá en casa de mi cuñada casa de mi hermano porque ella es la que me hace los pedidos de galletas gracias a dios este se los fui a dejar el sábado quedamos allá estuvimos ahí en su casa platicando charlando ahí y pues ayer ya decidimos venirnos hoy apenas estamos llegando aquí en la casa por eso ahorita los saludos les digo que ya es tardecito ahí anda fridita y anda fridita acabamos de llegar aquí a la casita se va a echar una botana de chetos eso los venden en el metro chicas antes estaban a 10 ya valen 12 pesos esa fritura de chetos y pues se va a echar unos chetos ahorita que anda viendo la tele y va a estudiar no también el idioma si anda estudiando su idioma también chicas entonces aquí andamos de chicas ahorita voy a hacer arroz ya tengo mi arroz aquí lo voy a lavar bien lavadito y ya saben donde lo cocina en mi arrocera es bien rápido chicas entonces aquí andamos pase ahorita al mercado comprando tortillas aquí están las tortillitas y allá en el mercado con mi cuñada me fui a comprar nuggets de pechuga de pollo y pechugas en bistec voy a hacer este pechugas asadas con arroz y una salsa chicas es lo que vamos a comer el día de hoy primeramente dios que todos los alimentos salen bien ricos bien cocinaditos bien sazonaditos saben salen bien rico chicas bueno chicas pues me voy a apurar aquí pasaba yo a saludarlas guía a mostrarle lo que voy a hacer mi arrocito pechugas pues nada más es de asarlas y a salsa y ya estamos listos por el día de hoy gracias a dios y les voy a dejar unos videitos de unas rosas y flores tan bonitas chicas allá en la iglesia fuimos ayer domingo a la iglesia fuimos a misa y les grabé unas flores tan bonitas chicas tan preciosas ahorita con esta temporada de lluvia se bien bonita las las rosas las flores todos los el jardín está bonito floreciendo todas las las flores en esta temporada y les dejo estos videitos para que disfruten chicas de cómo cómo están las flores a mí me encantan las flores chicas pues bueno a ratito les sigo les sigo grabando a ver qué qué hacemos y si no hago nada pues ahí ven mis videitos que les voy a poner ahorita chicas pasen a verlos y disfruten siempre hay que disfrutar la vida siempre chicas hermosas les mando besitos y muchas gracias por estar siempre andamos bien yo ya gracias a dios ya estoy bien fridita está bien no se ha enfermado gracias a dios y ahorita lo que pasé haciendo también fue llevarla al médico la llevé al médico a fridita para que le saquen su examen médico que nos piden en la escuela y y pues ahí aprovecha uno pues también a que la revisen y todo y gracias a dios está bien solo de un oído me dijo la doctora que le ponga agua oxigenada o que le ponga aceitito para que no se le formen tapones de cera y dijo póngale en los dos oídos dice pero ella está bien está de estatura está bien de peso de todo chicas gracias a dios y eso es lo que pasé ahorita también que fui al médico y pues ahorita estamos llegando a casita y ya apurarnos chicas gracias a dios no voy a hacer mucha cosa hoy si no les grabo hoy les sigo grabando mañana bueno bonita tarde besitos y luego el picador de las banderillas lo baja para ahora sí a la faena a demostrar lo que eres y ahí tienen a un joselito chicas buenos días bendiciones vean qué bonitas rosas chicas qué hermosas rosas tiene bastante chicas tiene bastante rosas botones que van a salir apenas tengan un hermoso día tengan un hermoso día mis chicas hermosas vean qué hermosos rosales vean nada más qué hermosura de vida ahí están estos rosales están aquí en la iglesia vean qué preciosas rosas no chicas vean qué bonitas qué bonitas qué bonitas vean estas blancas chicas vean qué bonitas ya está aquí en el jardín de la iglesia esas ya se están secando esta está floreciendo eso está muy bonita también vean chicas y aquí hay otra que ya está Sacando su rosa Aquí otro botoncito que viene Vean cuantas chiquitas aquí Estas de otro tipo de rosas Son chiquitas Estas de otro tipo de rosas Muy bonito, lo tienen muy bonito Ya acabó la misa Ahí está el sacerdote Vean este tulipán Que bonito está chicas Como son tiempos de lluvia Se dan muy preciosos Muy bonitos Aquí hay otras flores Sempasuchil Se llama esta chicas Esta es la tradicional flor De noviembre Y como ya viene noviembre Pues ya está floreciendo Están muy bonitas Chicas vean Hoy les muestro Este videito de puras flores Es que está precioso aquí Vean este es un limón Aquí hay un limón También tienen un limón Y aquí hay florecitas De esta chica Estas son florecitas chicas Son rositas Tiene bastante Bastante Todo está dispuesto Esta es una pata de elefante Y vean como está de altísima Yo tuve una pero chiquita Chicas Una planta chiquita Y esta es una planta Muy alta Ahora tiene muchos años Es una pata de elefante Este es otro de limón Este es otro arbolito de limón Aquí están los limoncitos Y aquí hay otros rosales Vean cuantos rosas Cuantos rosales Tan bonitos Están floreciendo ahorita En el tiempo de la lluvia Vean chicas Que bonita Hoy les muestro Estas bellezas naturales Vean este tipo de rosa Es otro tipo Es otro tipo de rosa Chicas Más abierta Pero están preciosas Preciosas, preciosas Este también está muy bonito Este color de hojas Vean estas chicas Buenos días chicas Aquí andamos en el supermercado Vine por leche Y pan Vean Ando viendo estas tortillas Bueno este pan árabe Para ver si hago unas Allá en casa Tenemos antojos De unas de estas Aquí andamos en el super chicas En el área de lácteos Y de carnes frías Ya llevo los bolillos Para desayunar chicas Bonito día Bendiciones a todas Gracias por estar aquí chicas Aquí ando Aquí ando con mi leche Y mi pan chicas Vámonos a la casa Aquí andamos comprando Para el desayuno Ya fui por los huevos Esta viene por el pan Y la leche Quiero comprarle a las niñas Unas galletas animalitos Tradicionales Galletas Aquí en México Pero ando viendo A ver si las compro O no las compro chicas Porque ya llevo bolillos Y es que no hay De las que nos gustan Hay otra tienda Donde hay las galletas Que nos gustan Mucho Los sombreritos Están bonitos Chicas Las carteritas Están bonitas Aquí Esta tienda La tengo cerca De casa Vengo caminando Hola mis chicas Buenas tardes Buenas tardes chicas Hermosas Aquí las paso saludando Ya en la tardecita Me fui al mercado Chicas Voy llegando del mercado Me fui a traer Mi jitomate Voy a comprar mango Ya los últimos De temporada Que son los Mango grandes Son un mango Paraíso ¿Cómo le llaman A estos mango? Creo que así Les llaman Chicas Me fui a traer Manzanas De esta manzana Criollas Que son las más ricas Las criollas Y Aún encuentro Un mango Ataulfo Vean chicas Y ayer Se compró Aguacate Vean Estos aguacatitos Bien chiquitos Chicas Vean Estos Están en 35 40 pesos El chilo De estos chiquitos Y esto es lo que Fuimos a comprar Chicas Mis ajos A 10 pesos La bolita de ajos Chiles habanero Chicas 10 pesos Son como 100 gramos De habanero Es lo que fuimos A traer al mercado Ahorita Terminé mis escaleras Porque hoy martes Me toca hacer escaleras Aquí en este edificio Y Ya en un ratito Voy a la papelería Chicas Voy a sacar copias De Fridita De la escuela Y así hablamos El día de hoy En la cocina No voy a hacer De comer hoy Chicas Nada más Voy a hacer Una Una salsa Por eso Compré habanero Que voy a hacer Una salsa Y arroz Es lo único Que voy a poner A cocer Yo todos los días Pongo arroz Como hago Poco arroz Para que no se haga Feo Y no se vaya quedando Ahí Y hago así Como diario Para que Este calientito Y pues Todo chicas En la mañana Pues ya vieron Que fui por el pan La leche Desayunamos Ahí traigo Como una hormiga Es que Donde voy Caminando Hay muchos árboles Luego Me cae la hormiguita En la mañana Pues desayunamos Salsichas Con huevo Un tecito Y un licuado De plátano Y hoy Vamos a comer Pechugas Asadas Con un arrocito Una salsa Y nada más Y fruta Ya me vienen A ver Que guiso A ver Que hacemos De guiso Mañana Chicas Entonces Como están Como han estado Que me cuentan Como están Por allá Donde Se encuentran Por donde viven Yo que en la ciudad De México Con mucha lluvia Chicas Mucha lluvia Mucha lluvia Es la temporada De lluvia Todavía va para Unos meses Todavía Creo que todo Agosto Y todo Septiembre Es de lluvia Y después El frío Bueno que ya en septiembre Ya se empieza a sentir Frío Porque ayer Yo ya sentía Un poquito De frío Pero aún Tranquilo Pero las lluvias Siguen Siguen aún Las lluvias Por aquí Y aquí andamos Fridita anda Haciendo Tarea Por acá Está chicas Allá está Fridita Anda haciendo Tarea ¿Qué más Haciendo Frida? Ah sí Anda estudiando Idiomas Echándole ganas Ahí anda Fridita Aquí anda En la estudiada Fridita Todos los días Se pone Un ratito Le digo Que Que se ponga Porque eso Le ayuda Y aquí Estamos Y aquí Está todo Lo que Compré Mis chicas Esta Ya lo voy A desinfectar Para guardarlo En el refri Y aquí Están Los aguacatitos Los mango El ajo Los chiles La manzana El mango Este grande Y jitomate Y así Mis chicas Vamos a preparar Los lomos De cerdo Chicas Ya está Sazonado Con pimienta Sazonador De carne Y sal Y unas hojitas De orégano Va a ir Con papas Y chile morrón Aquí estoy Remojando Unos Camotes Para lavarlos Bien Quitarles La tierra Y ponerlos A cocer Esto es lo que Vamos a guisar Chicas En salsa Muchos Muchos Que me Mira Mi Pano Unos Chismoritos Están viendo Este video No importa Yo soy Te Secretos Feliz Todos Chicos Estamos aquí Para cumplir El reto Lo van a echar Lo van a echar Están viendo Ya salió el guisado Aquí está el arrocito Es el lomo de cerdo Con papas y chile morrón Quedó bien rico chicas Ya vieron, ya les mostré Cómo lo hice Cómo lo preparé Prepárenos y les va a gustar mucho Buen provecho a todas y a todos Chicas buenas tardes Que paso a saludarlas Chicas hermosas Ya terminamos de la comida No he comido Pero las niñas ya comieron Quedó todo bien rico chicas Espero y les haya Gustado este videito Que les comparto Que disfruten su día Muchas bendiciones Muchas gracias por estar aquí Chicas y por siempre ver nuestros videos Y comentar Espero y grabarles ya muy prontito Otro videito Gracias por esperarme siempre Gracias Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Mis chicas hermosas Ahorita ya acabamos Ya todo Ya me bañé Mis chicas Ya me voy a relajar un poco Voy a editar este video Para ya subírselos Porque Si ya Me tardo un poquito En hacerles video Pero Les agradezco Que me esperan Un poquito Y me entienden Estaba queriendo llover Gracias hermosas Bendiciones Nos vemos en un próximo video Bonita tarde Bonita noche Para todas Y nos vemos en un próximo video